La empresa Aguas de Barranco Bermeja, el consorcio de la Petar y líderes de la Comuna 3 han formulado equipos para jugar un torneo de microfútbol que se llevará a cabo en las canchas de este sector. Esto es lo dicho por el gerente de la empresa Aguas. No es importante el trabajo que se viene haciendo con el consorcio Petar San Silvestre, la empresa Aguas de Barranco Bermeja, los líderes del sector de la Comuna 3, quienes se articularon para lograr traer bienestar a todos los habitantes de este sector, un campeonato que le permite entrar en una articulación, en unión familiar, lograr con esto también un sano esparcimiento, recreación y es importante el liderazgo que se está haciendo desde el consorcio Petar San Silvestre, Aguas de Barranco Bermeja, la alcaldía distrital y todos los líderes de la Comuna 3. Salomón López, coordinador del torneo, resaltó la importancia de estos equipos para que los ciudadanos se unan y formulen un sano esparcimiento. Bueno, la verdad es un proyecto que nació desde la gerencia de Aguas de Barranco Bermeja, en cabeza del amigo Carlos Vázquez, nosotros le presentamos el proyecto, los tres coordinadores que estamos al frente de esto, el proyecto a ver si de pronto hacíamos un torneo a nivel de comunas y le pareció perfecto, entonces decidimos obviamente el torneo de microfútbol. Esta iniciativa fue desarrollada después de dos años de pandemia y el consorcio de la Petar San Silvestre a través de su vocero invita a las comunidades de los diferentes barrios. Para el consorcio Petar San Silvestre es un honor vincularnos a estos espacios deportivos y llegar directamente a nuestras comunidades, así mismo seguimos construyendo directamente este megaproyecto para todas las comunidades y para Barranco Bermeja. Desde la Petar les decimos a todas las comunidades de este sector que aprovechen esos espacios que son libres, recreativos y los disfruten y que ganen mejor. Se espera que los ciudadanos puedan participar de este torneo de microfútbol realizado por varias entidades para la recreación deportiva.